El primer encuentro es con Dalmacio Mera Ministro de Educación de Catamarca A quien te doy la bienvenida Y te agradezco muchísimo el tiempo que nos das Gracias Patricio A vos, a toda la gente de TICMAS Y felicitarlos por Tremendo stand que han armado Espectacular, los veo a los chicos Disfrutando Si, mientras, por ahí El aire de micrófono nos llega a tomar Pero mientras nosotros estamos haciendo la charla Este es el horario de las escuelas Y está lleno cada una de las estaciones Del stand, está lleno de chicos Recorriendo el Aulamaker O el app de Aler en vivo Pero bueno, yendo a nuestro Momento ¿Cómo fue el viaje por Alemania? ¿Qué aprendiste que podés llevar a la provincia? Bueno, Alemania Es la tercera economía del mundo Y Alguna frase que sintetiza Para nuestras generaciones Lo que es Alemania Es el famoso Hecho en Alemania Esa certidumbre que daba el hecho en Alemania Hoy no existe más A pesar de ser la tercera economía del mundo Los alemanes Están Reinventándose En un mundo de incertidumbres En un mundo que sorpresivamente Para mí por lo menos La agenda de la guerra Es una agenda que está en primer orden Y donde jóvenes Están Viendo la necesidad De Volver a Se nos cayó el micrófono me parece A ver Te voy a pasar el mío Mientras Les decía Donde jóvenes Alemanes Están Promoviendo La vuelta Al servicio militar obligatorio Como reflexión Me traigo Que la La reinvención Es permanente La La necesidad De estar Atendiendo El mediano Y el largo plazo Para Saber por dónde ir Es fundamental Y La inversión En En la educación Dual Que ellos le llaman Que Que es mucha Educación vinculada A la cuestión práctica El trabajo Y la empresa Muy asociados Estuvimos en VAS Que es la empresa De agroquímicos Más grande del mundo Y Donde Nos mostraban Cómo En esa casa matriz El lugar Que hace 30 años Vienen poniendo Una buena parte De las utilidades Es A su centro De innovación Y de investigación Y la verdad Es que Es un mundo Que nos muestra Que Que no hay nada Escrito De lo que viene Es un mundo De incertidumbres Que Que hay que Hay que estar Muy atentos Y Que la educación Estar atentos Juega Un rol fundamental Este micrófono No Me parece que se había apagado Antes Además de Alemania Digo Yo partí de Alemania Para caer en Catamarca Y Catamarca Como provincia Como toda provincia Y como todo NOA Tiene sus Complejidades Tiene sus Desafíos Y Quería preguntarte Ahí Sobre Dos desafíos Fundamentales Que tienen Que es La deserción escolar Y la Falta de comprensión De texto Tema del que También has hablado Hace poco En los medios Pero si querés Podemos arrancar Por la deserción escolar ¿Cuáles son Los programas Que están desarrollando Para Eliminar esa deserción Para bajar la brecha? Bueno Lo primero Es que debemos Repensar El sistema Nuestro De la secundaria Tenemos Algunas particularidades Como bien decías La tiene cada territorio Nosotros tenemos Escuelas agrotécnicas Por ejemplo Que tienen Un año más De secundaria Que el resto Nosotros tenemos Dividido El sistema Primario y secundario 6 y 6 En este caso Es 6 y 7 años Tanto en ese Como en las otras Escuelas secundarias Estamos trabajando Con la Universidad Nacional de Catamarca Ya tuvimos Algunas reuniones Con el rector Y con su equipo Porque suponemos Y todos Todos entendemos Que en el mundo De En la era Del conocimiento La necesaria Capacitación Permanente Nos debe De alguna manera Me parece Que Que arruino Los micrófonos Me parece Que soy yo Que arruino Los micrófonos No sé Tengo algún Campo magnético Que El micrófono Que me dan Ese es mi Vos sos profe De tecnología A mi Soy refractario La tecnología En realidad La tecnología Es refractaria Conmigo Y bueno Pasan estas cosas Pero Nada de que preocupen Nada nuevo Para mi Y te decía Que Estamos trabajando Con la universidad Para que En esa vocación Que todos tenemos De que los chicos Sigan estudiando Y capacitándose Haya alguna Homologación De lo que Hacen los chicos En la secundaria Con alguna Cuestión modular Que podamos Armar En la universidad Que los chicos Ya tengan Un reconocimiento Y un incentivo Para seguir Formándose Y estudiando Y lo mismo Estamos haciendo En los institutos De educación superior Que tenemos Que ya si Son de jurisdicción Provincial También para que Tengan una jerarquía Más universitaria Que terciaria Y que eso Les permita Si en algún momento Deciden hacer El salto A la universidad También tengan Un reconocimiento De lo que Han realizado De la trayectoria Que han logrado Ahora arruiné este ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Quería preguntarte Me parece que Está haciendo Sistema raro El audio Pero ahí se arregla Pero Quería preguntarte Sobre El trabajo O sea La educación Para la empleabilidad Hablabas acerca De los chicos Etcétera Y Catamarca Como provincia Tiene una serie De industrias Que son muy fuertes En la provincia Y que necesitan De empleo ¿Cómo están Trabajando eso? Ahí está El profe me lo recarga Y yo lo descargo Catamarca Tiene Tres complejos Bien Identificados Productivos Tiene El complejo Minero Que se divide Fundamentalmente En el litífero Y en el metalífero Tiene un complejo Agroproductivo Muy fuerte En lo que hace A las semillas Para siembra Porque tiene una zona De altísima sanidad Para hacer semillas De altísima calidad Y se hace Toda la semilla Del maíz Por ejemplo Que ustedes ven Sembrado De Córdoba Al norte De la Argentina Viene Generalmente De esa región De Catamarca Más Más la zona Olivarera Y vitivinícola Que son Producciones Muy reconocidas Y después Tiene una zona Industrial Textil Fundamentalmente También De muy buen Reconocimiento Lo que estamos Haciendo Es Intercambiando Que un poco Es lo que fuimos A ver a Alemania Puntualmente Esto del Sistema dual Es Intercambiando Necesidades Con las Empresas Confrontándolas Con las currículas Que tenemos Armados En esas carreras Para poder Adaptarlas Al mundo Que la tecnología Va transformando Diariamente Y que por ahí Las currículas De 5, 6, 10 años Ya no tienen Los componentes Que necesitan Las empresas Por ejemplo Teníamos Una Carrera terciaria Que estaba vinculada A la minería Que tenía Pocos componentes De química Y la industria Minera litífera Está mucho más Vinculada A la química Entonces En ese Pimpón Que hacemos Con las Empresas Vamos resolviendo Un poco La salida Laboral Que claramente Es el objeto De un terciario O de una universidad Y vamos También generando Mayor arraigo En nuestra población Por eso Intentamos Atendiendo Alguna realidad Demográfica Que no es la mejor Que nosotros Tenemos Repite un poco Esta cosa De nuestro país Que todo se concentra En Buenos Aires Macrocefálica Así la tenemos En Catamarca Más o menos Con la capital Y la región Metropolitana Y procuramos Que por cada una De estas Cadenas productivas Que se están Desarrollando Podamos tener Centros de formación De calidad Que den respuesta A nuestra gente Para quedarse A vivir Si así lo desean En su lugar Y por cierto Las empresas Algunas locales Y otras que son De inversión nacional Extranjera Y que suponen Tener larga vida En la provincia Voy a hacer así Me parece que acá Nos escuchan Por ahí no me escuchan Desde la cámara Pero para no tocar Los micrófonos Que haga algo raro Te hago dos preguntas más Te agradezco mucho El tiempo que nos diste Hace un ratito Te había preguntado El primer problema Era el ausentismo Y el segundo Es la comprensión Lectora ¿Cómo están trabajando En alfabetización Y en comprensión Lectora? Bueno Ayer estuvimos En la reunión Del consejo federal Estuvimos trabajando Con los equipos De nación Y los de la provincia Un fuerte programa De alfabetización Estamos también Con el tercer sector Nos acompaña La fundación Natura Donde ya hemos Diseñado el plan Y ya estamos Lanzándolo Las estadísticas Claramente no son Para presumir Acompañan un poco La del país Y sin entrar En la cuestión Numérica Porque a veces En la Argentina La polémica Por los números Nos distrae Del foco Y del fondo Lo cierto Es que estamos mal Que nuestros chicos Salen muchas veces De la secundaria Sin la necesidad Sin la necesaria Capacidad De comprensión De textos Y bueno En eso tenemos Un programa Que vamos A trabajar muy fuerte De primer A tercer grado Y por cierto En estos institutos De formación Docente Porque si no Es como que El problema Se ha ido pasando Bueno Que ya que lo vea El de la maestra De cuarto Que lo vea El de quinto Que lo vea El de la secundaria Y bueno Todo eso Creo que Que es parte Del problema De lo que nos pasa Y que nos pasa Hace varias décadas Hace siete años Dijiste Argentina necesita Un sistema Que mida La calidad educativa Han pasado siete años Lo repito Y quiero preguntarte ¿Qué pasa con ese sistema? Bueno En este Programa De alfabetización Tenemos Una cuestión De un punto De medición Constante Y de evaluación Constante Porque es La foto Lo que te permite Es corregir Si vos no tenés Una foto Y llegaste Al final Del camino Y te equivocaste Es un Doble problema Entonces Nosotros tenemos Que tener Políticas Que Puedan Medir Resultados A corto Mediano Y a largo Plazo Y que puedan Tener la posibilidad De corrección En cada una De sus etapas Porque siempre Se puede mejorar Hoy lo veo Aquí En este Extraordinario Están Que armaron La tecnología Te permite Y te facilita Herramientas Que te hacen Ahorrar tiempo Que te permite Llegar a lugares Que por ahí Vos movilizar Para los que no conocen Catamarca Primero les recomiendo Que la conozcan Porque es una provincia En la que se van a asombrar Y maravillar Pero ir a un lugar Como Antofagasta De la Sierra Que si van a Catamarca No dejen de conocerlo Son siete horas De vehículo Desde la ciudad capital Van a llegar A la puna Argentina A una puna Que es Maravillosa Y asombrosa Pero bueno Llegar con equipos Docentes Llegar con evaluadores Llegar Eso la tecnología Te resuelve Mucho Te simplifica Te abarata Costos Y podés Creo que ser Más eficiente En el servicio Que necesita Cualquier ser humano Necesita Se enriquece Si sabe leer Si sabe escribir Y se puede acercar A un libro Y puede entender Una película Y que necesita Nuestro país Para desarrollarse Porque cuando vos vas Al que pone un bar Y te dice Necesito un mozo Que si toma Tres pedidos No se le mezcle Las cosas No esté atado A si le pidieron El cambio Dentro de uno De los combos Que tenemos Lo pueda comprender Hasta Nos pasa con la minería A nosotros Que muchas veces Nos dicen Bueno Necesitamos Mano de obra Calificada Y para eso Hay que generarla Y es Educación Capacitación Constante Que es lo que Reclama Hoy El mundo De desarrollo Dalmacio Mera Es Ministro de Educación De la provincia De Catamarca Muchas gracias Por haber estado aquí En el auditorio De TICMAS Gracias Patricio A vos Y a toda la gente Bueno ¿Qué pasó Con el micrófono? TICMAS ¿Qué pasó